¡No! Ni gasta. Me alegra que estés bien. Tengo que llevar a Kigan de vuelta a la PC. Muy buenas a todos, soy MegaHunter 2005. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fear 2. Ya sé que estuve tiempo sin subir, que se las debo. Pero bueno, hay unas cuantas complicaciones. Falta de tiempo y no sé qué mierda me dijo esta. Así que vamos a darle. Pulsa E. ¿Cómo era esto? Ya me olvidé. No, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya me voy acordando. Toma. Es cierto que tenía todos los controles al revés. Toma. Pulsa E. ¿Para qué? No sé. A ver qué arma tenía. Tengo esta pistola por onda. Tengo esta ametralladorita. Tengo... Uh. Uh. Ok. Horrible el tiro. Toma. Te arranqué el brazo. Toma. Toma. Vostame. ¿Para qué puse la cámara lenta? Ok. Eh. Eh. No sé dónde mierda tengo que ir. Eh. La minita me dijo seguramente, pero... No le presté ni cinco de atención. Así que vamos a entrar por acá. Ya. Ya me la quiero encontrar. Alma. Porque... Se está poniendo buena la muchacha. Aunque seguramente me va a mandocar, pero no importa. Moriré feliz. Uh. Perdón señor. No quería explotarlo. O sí quería. Eh. No sé. A ver. Eh. Estamos... No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Eh. No importa. Yo voy donde me guían mis instintos. Uh. Había algo ahí con... Uh. Sí. Ahí está. Ah. Mirá. Piñada. Qué duro el guacho. ¿Qué? Qué me tira? Qué duro. Te moriste hijo de puta. Mirá todas las... Las balas que me hizo gastar. El muy sorete. Toma. Ah. Te la puedo creer que no. Semejante... Rifling otra vez. Es un vidriocito de mierda. Dejate joder. Quiero recuperar un poco de balas. ¿Qué hace? ¿A dónde ibas? Toma. Ah. Toma. Este es más duro. Toma. Moriste por favor. Gracias. ¿Quién dispara? Te vi. ¿Cuánta gente vos? ¿A dónde salieron todos estos locos? Oh. Dulce papio. Mirá le quedó la pata colgando. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace? Toma. En el medio del pecho. Eh. No pienso cambiar esa... Arma. Vamos a ir. O sea que insistís. Mmm. Que disparaclavos viste. Mirá como que me va a resultar una polon de la arma esta. Me voy a arrepentir. Pero no importa. Vamos a probarle igual. ¿Qué mierda dispara? Clavos. Granadas tengo. Eh. ¿Puedo tocar esto? Y ahora... ¿Por dónde mierda voy? Eh. Bueno. Vamos por acá. ¿Podemos jugar al básquet? No. ¿Cuál era para pegar? No. No. Ah. Prende la luz. Mirá que loco. Bueno. Eh. Vine a cagar más tiros con todo el mundo acá al pedo. Porque no me voy a ir a ningún lado. Salvo que esto se pueda correr. No. Bueno. Vamos a volver. Evidentemente tengo que ir por otro lado. A ver. Eh. Vamos a volver por donde vinimos. Y si no. Vamos a volver por donde nos fuimos. ¿No cierto? Y te... Odio que este hijo de puta no corra. Vamos a entrar a este otro edificio. Esas cosas raras en el cielo. Bloqueado. Bloqueado. ¿Y ahora qué mierda hago? ¿Ves la rec...? No me podías poner un puto minimap para saber por donde tengo que ir. No. No. Me lo tenías que hacer difícil. A ver. Por acá. De acá vengo. No. No, no hay nada. Me cago en todo. A ver. Vamos a volver a preguntarle a la rubia por donde mierda voy. A ver si me dice algo. No creo. Pero... Bloqueado. La recon... Con... 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 Evidentemente tenemos que encontrar un camino por donde había ido. Originalmente. Así que vamos a volver de donde volvimos. Ajá. No hay nada. Acá. Tomá. Acá hay nada. Habitación. Pero... Calculo que me llevará... Si. Me llevo al mismo lugar. Al pedo. Bueno. No queda otra. Es por acá. Con eso no puedo hacer nada. Por ahí no puedo ir. Por acá arriba no creo que pueda subir. No. Ni en pedo. Para eso no había un carajo. Y por acá no se puede. Pero me cago en este juego de mierda que te marea. Ok. A ver. Eh... No. No sirve lo de... De Dysland. No. Lo de Dylite. No hace parkour. Este salame. Supongo. Ah. Mira. El viejo truco del candado. En el piso. Ok. Ok. Vamos a entrar por acá. Vamos a prender la linternita. Espero que estais cerca, tíos. Esto va el malo fuego. Espero que estais cerca, tíos. Están saliendo fuertes replicantes de todas partes. Oh. Está todo hecho mierda. También hay que ir a la enfermería. Sangre por todos lados. Cuando hay sangre es porque viene esos bichos raros. Hola, señor. ¿Qué hace? A ver. Toma. Te la pongo en cámara lenta. Ay, qué lindo que te queda. Toma. No. Ja, 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 ja. La clave está genial. A ver cómo te explico que te voy a ensartar el ojete. Mira. Asomate. Toma. ¿Qué hace? Sí. Es buenísimo. Miralo. Lo dejás clavado contra el... Bueno, vamos. Por acá. Unidad 3 aniquilada. Unidad 3 aniquilada. Sí. Vamos a matar. Nos cago a cachorros. Ok. Oh, le agarra... Otro... Locura. Baño. Hola. A verme. No me veo. ¿Por qué no me puedo ver en el espejo? Me quiero ver en el espejo. Joder puta. No me voy a ver en el espejo. No puedo. Bueno. Debo ser medio vampiro. Eh... Vamos a jugar Minecraft. No. No se puede. Fantasmita. Eh... Fantasmita. Eh... Lo clave al Fantasmita. Fantasmita. Pulse. Para no leer. Ahí está. Una sombra. Una sombra. Ah, es mía. A ver. Pimba. No se rompe. Mirad. Acabo en Proyector. Quiero uno de esos. Hay que volver. Otra vez. Que el Fantasmita me está llevando. Me parece. Miró. Ah. Alma. Eh, Alma. Vení que tengo un regalito para vos. Mira como 20 centímetros y es de pura carne. Vamos. Jejeje. No repitan, chicos. Alma. Tengo un regalito. Es una flor de porn. No. Otra cosa. No. No es lo que estás pensando. A ver. Vamos por acá. Oh. Viene. Un helicóptero. Y me voy a tener que cagar a tiro con todo el mundo seguramente. Mirá. Como baje uno, lo recado a tiro. Toma. Toma. Te puse. Te puse de nuevo porque no te moliste. Te pongo a vos también. Te pongo a vos también. A vos también. Toma. Toma. Me quedé sin. Poso. Ah, me muero. ¿Cómo era? No. H. Ah. Como mierdera. No. ¿Dónde está? No. Controlo. Z. Ah, Z. Ahí está. Vení que tengo que explicar una cosa. Pedazo de hijo de puta que me estaba tratando de jurado. Y vos que no me decís que tecla tengo que usar. ¿Qué hace? Corre hijo de puta. Mirá, yo también me puedo tirar de un lado. No. Ah, sí. Ahí está. Hostia, hijo de puta más que tira granada. Pero la... Corre la puta que te parió. Y encima no sé qué granada tiré. Una porona seguramente. Toma. Asómate. Te estoy viendo, boludo. Estás ahí. Mirá. Toma. Te clavé. Porzálame. A ver. A ver. No. ¿Qué hice? Me tomé un botiquín al pedo. Ah, la X era. Ahí está. No me acuerdo. Tengo que jugarlo más seguido. Cada vez que me ponga a jugar lo puteo porque no entiendo los controles. Y después ustedes se cagan la risa de mí porque son malas personas. Se divierten con mi sufrimiento. Alá, señor. Toma. Te clavé. ¿Qué haces? Asómate, gato. Toma. Toma. ¿Se murió? Sí, se murió. ¿Y ahora por dónde? Por acá no puedo. No. A ver. Vamos. Por acá no puedo. No. ¿Y eso? No puedo. No puedo. Ah, no sé. A ver. De allá vengo. Y ahí no puedo subir. Acá puedo hacer algo o no. Ah, por acá mira. Pero qué campo soy. Vamos, botokín, para reparar que me fumé al pedo, hola señores, toma, estoy llena de cosas, ven que te clavo la pared, mira, ahi esta, toma, vos te clavo a tu compañero, mira, incendiatic, vamos a cambiar este arma, verja, porque me estoy quedando, ahi esta, me estaba quedando ya sin clavitos, pablito clavo un clavito, que clavito clavo un pablito, ah, no salio, ok, hola señor, intentando sorprenderme que no me sorprendio, vos moriste, gracias, pero, creo que estamos, no, hijo de puta, hijo de puta, es que no me acuerdo si recuperaba vida, me parece que no, espera la canción, toma la granada, que hace, me la devolvió a mi puto, pero que pide eso, solite, mira como te cague a tiro, y a vos tambien, toma, te vi, estoy quedando sin balas otra vez, eh, balas, no, no es tan bala, necesito balas, por favor señores, señores muertos, bueno, vamos a ir con esta cosa, hasta recuperar algunas balas, ay, a ver, eh, que es esto, nada, venga, pulsa E para no leer, ahi esta, muy bien, y, entramos a un congelador, y se me va a congelar el ojete, esto tiene linterna así, que grande, fantasmita, que me parece que le disparo, pero me parece que no les hago nada, o que se van a la mierda solos, no se, a ver, eh, aca no puedo hacer nada, un señor muerto, hola señor muerto, eh, por, ahi dice escalera que no puedo pasar, evidentemente, porque esta todo bloqueado, de aca vengo, por aca no hay nada, y, me cago en este juego, a ver, por aca, evidentemente, no puedo pasar, y, el señor fantasma tenía una puerta, que no la estaba viendo, ahi esta, gracias señor fantasma, ¿de donde se fue? toma, como que se lo, lo empernó al fantasma, ese fantasmita no será alma? toma, no se, oh, por que no, me ando a la, de intorno, cuando se levantan las pelotas, que haces fantasma de lojete, toma, toma, te mate, eeeeh, si no me prendes una luz, como mierda veo, pero, toma, toma, también, toma, pero, me metí un, culatazo al fantasma, vamos, por aquí, ahi te vi, uh, el culito de alma, 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 corazón, a ver si, se dejan de molestar, que la quiero ir a ver a alma, que estaba en bola, alma, pero, me cago en todos estos pantomas de mierda, hicieron que me pierda alma, que andaba caminando, desnudo como a mi me gusta, que grande alma, andaba mostrando el culito, ah, pedazo de trolo, me, cerraste el camino, no, y ahora, por donde, por acá, por acá, me cerró el hijo de puta, y ahora, por donde mierda me voy, se puede saber, pero, que pedazo de solete, me cerró, y, como no veo una mierda encima, no se, por donde carajo, me tengo que ir, y encima, viene a burludiarme, el chavón, da parecidí, va, a ver, a ver, a mira, el truco del candado, Me voy a quemar el culo No, hijo de puta Ah, lo tenía que patear No podía saltar al cielo macho por el fuego No, tenía que patearlo Me están haciendo gastrona de balas al pedo Vamos, allá hay chaboncito Así que voy a poder recuperar mis balas A ver si tenemos para subir por acá No, no tenemos para subir por acá Así como vamos a ir por acá Me cago en todo Toma Y sin vida Toma ¿A dónde ibas? Muy bien A ver, esta arma Ahí está Eh, vuelvo a tener el arma poronga esta Que es de la que más balas encuentro siempre Eh, te vi Toma Te vi Y te re caga tiro Ahora Eh, apareció alma Estaba buenísima En bola Y ustedes manga de solete Hicieron que me la pierda Va, esto no En realidad Los fantasmitos Pulsa ahí Bien Y Eh, ascensor Pulsa ahí Muy bien Es como el chiste del tipo Que golpea la puerta del ascensor Y grita Ascensor Y uno lo grita de arriba Con el dedo Ascensor Malísimo Ok Balas Venga Bueno, no tengo nada Vos tampoco Armadura Eh, agarre Random Cosa bonita ¿Qué hace? Pum Pulsa ahí Para no leer Venga Uh, mira Se tira una patada de inicia El tipo Ah Jajaja Eh Si, no Por acá Eh No Por acá no Por acá Pumsa ahí Para no leer Bien Ah, mira Había una puerta gigante acá Y nunca la vi Bueno, el chaboncito Se fue por acá Ah, requiere la tarjeta de seguridad Eh, parecía O sea Hola señor Tengo esto Se le cayó Granada, granada ¿Granada, granada? ¿En serio? Chocolate por la milicia Mirá Tomá Tenés otra Que saca pedidas Soy peor que yo tirándole a la granada Dejame que te lo diga Pero que Esta mierda Esa mierda Ya, ahí se quedó sin balas Necesito una tarjeta señores Si alguno lo vio A ver Los señores muertos de acá Vieron una tarjeta que necesito No Vamos a revisar por los dos de acá No ¿Me estoy volviendo? No Otro ascensor No No tengo ni la más puta idea de dónde tengo que ir Pero Vamos Como que Repartieron Mucho cariño por acá Vamos a seguir El rastro De muertos Por acá no hay nada No 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 Vamos De vuelta Otra armadura Venga Bloqueado Que raro Esto no se puede romper Eh Tarjeta ¿Y eso? Che Vení ¿A dónde va? Ah Es el loquito Que levanta La bostomor Levántate Esta Tomá Vení Levántate Esto Mirá Se escapó Que raro Que raro Yo agarrandole un granadazo Cuánto vale le tengo que meter a este guacho Ahí le hice mierda Ahora si Vamos Ah Puedo volver Y Me tenía que ir Por la puerta esa Que no podía abrir Vamos Al descensor Ahora Ok Oh Alma en pelota Muy bien Apareció alma En bola Y a los gritos Dale Veníte nomás Yo te espero No me acuerdo Por dónde Creo que era Por allá Sí Sí Acá era Guardando Muy bien A ver Por acá no puedo Ok Por acá Tomá Te moriste E para no leer Bien Y como paso A ver Por acá Otra vez me estoy queando sin balas Bueno Ahí agarré algo de balas Por lo menos Un poquito más Venga No lo dejaré que pase Tomá Ande ibas Allí viene el otro Mira Pero qué calidad Papá Cuánta magia Junta Hola Esto qué Vamos a ponerlo ahí Creo que era mina de proximidad De esa cosa Otra que han hicido De tarjeta No Mira Me abro de una Qué grande Tocamos Apretamos Los botonitos No sé Qué carajo Hice Ah Mira Oh Qué loco Es un Descensor de habitación Terminamos el nivel Muy bien Esto fue Fear 2 Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Recuerden Apoyar la serie Que sea que les encanto Y disculpen Vamos a tratar De traérselo Más seguido Así que nos vemos La próxima Adiós